Yo no sé si tiene 30 años, pero el jovencito Jochi Gómez tiene al presidente de la república, el presidente de la república dominicana, agarrado por el... Por la cola. Por el pichirrí. ¿Te acuerdas? Sí, y por el pichirrí. Señores, tenemos información de que el presidente ha convocado una reunión de urgencia. No se sabe si va a ser presencial o si va a ser por Zoom, pero ha convocado una reunión. Y dentro de los que él quiere que esté en esa reunión es el presidente de la Junta Central Electoral. Por el tema este de las denuncias que ha venido estando haciendo Jochi sobre el fraude que tienen ya montado y que tienen a su protagonista, un alemán, para esta tarea. Y que al alemán, el director de la DNI le habría dado supuestamente 200 mil dólares para que cumpliese esa tarea. Jochi Gómez presenta fotos del alemán. Hay una foto muy curiosa, que no sé si la vieron. Bueno, que está el alemán, supuestamente, en una pantalla, conversando con otra persona y le dice Jochi, mire, ya el alemán está conversando con la embajada alemana y confesando su crimen. O sea, es una vaina increíble. O sea, algo tan delicado, señores, tan delicado, y el gobierno todavía no se ha pronunciado nada de esto. Pero aparentemente sí, parece que ya el presidente de la República dijo, no, pero espérate. Entonces, vamos a ver. Jochi Gómez es hijo de un dirigente del PRM, Guillermo Gómez. Guillermo Gómez, quien, obviamente, en la campaña del 2020, pues, puso todos sus recursos, y todo, hablo de sus recursos, no solamente económicos, sino intelectuales, y de lo que él hace, el oficio de la comunicación a servicio de la campaña de Luis Abinader. Ayer, yo recuerdo algunos reportajes en el momento en que el partido de gobierno ganó, algunos reportajes de algunos colegas de Guillermo Gómez, reportajes, artículos diciendo que Guillermo Gómez fue uno de los hombres que más contribuyó al triunfo de Abinader, y tú sabes, gerenciándose su cuota, porque cuando el partido de gobierno ganó, había mucha gente, y entonces había poca cama. ¿Ustedes recuerdan? Y todavía siguen dirigentes que trabajaron en la campaña sin ubicarlos. Recuerden hasta Eddie Alcántara, el de Pro Consumidor, que duró como un año y pico. ¡Ey, señor presidente! ¡Mi trabajo! ¡El que yo hice! ¿Dónde? Bueno, pues a Guillermo Gómez, aparentemente se le consiguió algunas cositas por ahí, pero después se le fueron desmontando. Hubo un escándalo en la nómina de Medio Ambiente. Sí, una nominilla. Una nominilla que controlaba a Guillermo Gómez, y que fue descubierto por un hombre del presidente, cuando el presidente manda a tapar el hueco que había dejado el difunto ahí en Medio Ambiente, y el nuevo incumbente destapa esto. Miguel Seara Jato. Y Guillermo Gómez se siente aludido. Pero, amigo, ¿cómo usted me destapa eso? Si somos compañeros, ¿qué? ¿Esto es parte del presidente? Y recuerdo que se dio esa discusión. A partir de ahí, las cosas entre Guillermo Gómez y Luis Abinader se pusieron tensas, ¿no? Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que estos ataques del hijo de Guillermo Gómez, Jochi Gómez, vienen como resultado de una pugna interna entre estas dos facciones, entre Guillermo Gómez y Luis Abinader. Guillermo Gómez, aparentemente, con su hijo, quiere algo que el presidente no le ha dado. Eso está clarísimo. Quiere algo que el presidente no le ha dado. Y Jochi Gómez demostró, cuando hizo aquella denuncia contra una de las periodistas más resputadas de la República Dominicana, Alicia Ortega, cuando dijo, esta señora espía a gente para chantajear. Lo dijo claro, ¿eh? Lo dijo él. Y yo trabajaba para ella. Esa acusación, que no pasó de ahí, incluso el propio Jochi dijo, y al Ministerio Público, que me invite para tener la conversación que se tiene que tener en este caso. El Ministerio Público no hizo absolutamente nada. Jochi Gómez demostraba con esto, de forma contundente, de que al gobierno, al partido de gobierno, tengo información, miren cómo tengo información de esta persona, pública. Imagínense lo que yo tengo de ustedes. Ese fue el mensaje. Por eso ahí no se actuó. Por eso ahí no vimos al Ministerio Público actuar en nada. Dejar eso así. Hablo un loco, un loco. Pero un loco, que el Estado Dominicano le había concedido una contrata de 1.200 millones, que de hecho le había adelantado un 10%. A ese loco, ¿no? Bien. Entonces, pasa este asunto de la denuncia gravísima. Yo nunca, nunca había escuchado una denuncia así, y que nadie del Estado diga nada. Una denuncia como la que está diciendo Jochi Gómez. Van a sabotear las elecciones del 18. Ustedes recordarán que aquí, cuando se suspendió las elecciones, por unos motivos que, que vamos, motivos válidos en ese entonces. Unos errores de una impresora, en el día de, y se tomó la decisión, los líderes de los partidos políticos, tomaron la decisión de suspender las elecciones, y aquí se armó una, una protesta gigante, como nunca antes se había visto en la República Dominicana. Solamente por eso. Imagínate ahora, dicen, denuncian, hay fraude, van a haber fraude, contrataron, le pagaron 200 mil dólares a un individuo, el propio director de la DNI, y nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces, ¿qué yo pienso con esto? Miren, Jochi Gómez pudiera estar quitando la información de Alicia, que evidentemente, por el silencio que ha hecho Alicia, uno tiende a pensar de que es una información veraz, porque es el trabajo de Alicia que se afecta. Ella vive de su credibilidad, y al no responder, pues entonces, uno entiende de que esta información es verídica. Ahora, la estrategia de Jochi Gómez, para que el presidente de la República le dé lo que quiera, lo que quiere, no sabemos qué es, es la siguiente. Que le pague su cuarto. No sabemos. Es la siguiente. Es lo que yo pienso. Tiro un montón de noticias falsas para buscar la reacción inmediata al presidente de la República. La reacción que puede ser o desmentirme, o darme lo que yo quiero. El deseo de Jochi Gómez es que le dé lo que él quiere. Pero cuando tira estas noticias falsas, y creo, dentro de mi análisis, que esto, este boicot a las elecciones es falso. Es falso. De una forma descarada. Falso totalmente. Que el presidente de la República, el Estado Dominicano, podría dar una rueda de prensa y aclarar todo y demostrar que todo esto es falso y que este señor, obviamente, si da la rueda de prensa y demuestra que todo esto es falso, pues el paso que sigue es arrestar a Jochi Gómez. Y a eso es lo que está retando Jochi Gómez al presidente. Venga, demuestra que sí, que yo lo que estoy diciendo todo es falso y arrésteme, mándeme a arrestar. ¿Por qué? Ok, esta noticia es falsa. Pero la otra información que yo tengo aquí detrás de mí, esa es la verdadera. Esa es la verdadera. Que si tú, si tu respuesta, Luis Abinader, es arrestarme por esta delicada noticia falsa que yo estoy dando, en vez de darme lo que acordamos o cumplir con tu trato, lo que sea, entonces yo tengo mi bomba atómica aquí, que esa noticia sí es verdadera, y la lanzo y nos jodemos todos. Es la única explicación que yo tengo para esto. Bueno, mira, tengo dos observaciones y opiniones con respecto a tu comentario. El primero es que tú indicas que el presidente está convocando a Román Jaques, que es el presidente de la Junta, para hablar del tema, lo que estaría fuera de su prerrogativa o sería muy delicado de darse una reunión en ese sentido lo que se estaría dando a quiesencia, no solamente de un montaje o de una intentona de fraude en las elecciones municipales, sino que sería un contubernio ya más que evidente entre el gobierno y la Junta Central Electoral. Así que eso es delicado ahí que sería algo así. Ahora bien... Sí, pero no es una reunión abierta, o sea, no es una reunión que se va a informar la prensa. Sí, pero que el presidente no puede convocar al presidente de la Junta Central Electoral previo a una elección y que es una reunión. ¿Cuántas veces tú crees que el presidente se ha reunido con Miriam Germán? No es lo mismo... Miriam Germán es su empleado, el presidente de la Junta no es su empleado, hermano. Escuche el contexto. El presidente de la República previo a unas elecciones no puede llamar a una reunión al presidente de la Junta Central. Sí, sí, Mario, pero no te estoy diciendo que esta reunión, obviamente, porque si eso lo sabes tú, no lo vas a ver el presidente de la República. Obviamente. No estoy hablando de una reunión abierta, de una reunión que se le va a mandar una nota de prensa a los periódicos. Por eso estoy diciendo... No, es una reunión para solucionar un problema personal entre Abinader y Jochi Gómez. Por eso estoy diciendo a ti que esa reunión se da. Lo que se estaría es evidenciando un contubernio entre el gobierno y la Junta para que precisamente lo que me da es que sí, que hay un contubernio para vulnerar las elecciones y que le está pichando el juego la Junta Central al gobierno. Eso es muy delicado, el marco. Es lo que estoy diciendo. Porque ¿qué hace un presidente de la República reunido con un presidente de la Junta Central Electoral a menos de 10 días de una elección en el municipio? Si no es para fraguar un fraude. Eso es lo que va a inferir todo el que se intere de ese tipo de reuniones. Por eso hice el llamamiento. Y segundo, el tema es que tenemos que recordar que quien puso la denuncia fue Aquiles Jiménez. Aquiles Jiménez fue quien puso la denuncia. Si esto, por ejemplo, se descubre que es una falacia, que es un fraude y que alguien lo montó, quien lo montó fue Aquiles. ¿Me entiendes? Tú puedes vincular a Roche que le dio seguimiento a partir de ahí. Pero fue Aquiles quien puso la denuncia y lo que se presume es que ellos están trabajando juntos para posicionar este tema. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo delicado. Cuando hay una denuncia de esta índole y es como dice Maracayo, que debe alarmarse la sociedad, lo que manda a las instituciones públicas, principalmente la Junta, es hacer una investigación exhaustiva y profunda de una denuncia, porque no es una denuncia que puso un partido político, no es una denuncia que puso un candidato, es una denuncia que pone un ciudadano, abogado, ¿verdad? y quien le da aquiesencia y fortaleza es otro individuo que parece que lo están haciendo juntos, Jochi, que está vinculado al gobierno, porque Jochi es hijo de Guillermo Gómez. Si tú me dijeras a mí que lo hace una gente vinculada a la oposición, bueno, esto es un invento político, ¿verdad? Para desestabilizar, presionando al gobierno, pero no, viene de un sector cercano al gobierno, de una figura como Aquiles, que Aquiles Jiménez le ha dado funda a todo el mundo, pero Jochi es hijo de un alto dirigente del partido de gobierno, que tiene un negocio con el gobierno y él mismo es que denuncia un, y él mismo es que se adhiere, ¿no? a una denuncia de un posible fraude y no solamente se adhiere, sino que yo vi él posteó en sus redes sociales Jochi Gómez diciendo que a los que le atallen a él, que es lo que está oficiando o socavando la autoridad o la reputación de la Junta, él dice, el malo haría yo de quedarme callado si me entero de que hay imposible vulneración de las elecciones, oiga, un patriota, un patriota, entonces, entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo particularmente, independientemente de la posible veracidad o no que tenga la denuncia que hace Aquiles Jiménez, independientemente de lo que usted crea o no, que sea verdad o que sea falso, usted pueda suscribirse de que no, eso es una fake news que quieren ponerse adelante para cuando los resultados electorales no le convenga al sector que está impulsando eso, tener una excusa previa para poder quejarse, usted puede asumir eso, ahora bien, lo que manda la prudencia, lo que manda la función de las instituciones públicas, en este caso, de una institución autónoma como la Junta Central, es investigar eso, es investigarlo, y no solamente la Junta, ahí hay participación del gobierno, el gobierno a través de la recién creada DNI debe darle curso, el Ministerio Público debe darle curso a investigar esa denuncia, bueno, porque DNI está muy ocupada investigando quién es Manola TV, coño, está fuerte, y el Ministerio Público a 10 días de las elecciones deben soltar a Manola, están muy ocupados confirmando quién es Manola TV, deben darle un poquito eso de lado, suelten eso para después el 18 a Manola, su agenda política por ahí, y céntrense en esta agenda nacional que son las elecciones del 18 de febrero que están a la vuelta de la esquina, porque es mejor ir a una contienda electoral con una falsa denuncia que se comprobó que es falsa y que no pase nada a irse bajo la premisa de que es falsa y luego pase algo, porque si mañana después de, si el 18 de febrero nos vamos a eleccionar aquí sin investigar eso, sin darle ni siquiera curso de ninguna forma y nos vamos a elecciones y viene una culebrita de esa de de coheto y se pega un transformador y apaga un centro de votación, van a decir míralo ahí, ¿me entiendes? van a decir míralo ahí y yo repito nosotros venimos de unas elecciones municipales como esta que ya fueron suspendidas y estas elecciones municipales más que las anteriores tienen muchísimos cuestionamientos, hay un idiota ahí que me respondió por Twitter de que cuáles son los cuestionamientos que yo lo que te lo anobaba me dice el tipo y bueno si tú te despertaste hoy tú estabas como todo eso que hay y te despertaste hoy y no te enteraste de que el PLD denunció que pudieron hackear los equipos ¿verdad? que hubo un informe técnico que dice que encontraron 19 fallas en las en los en los en las pruebas que montó la junta y la junta informó que de las 19 pudo reparar 16 que hay 3 que al día de hoy no ha informado que las reparó de los hallazgos que hizo esa firma independiente que todavía el día de hoy los partidos políticos están reclamando que no le han entregado los recursos de campaña y van a elecciones sin esos recursos y ahora una denuncia que hizo Aquiles Jiménez y que Jochi le da aquí esencia de que se está montando un fraude si usted se despertó hoy amigo usted no sabe de eso tú no has visto esa noticia no venga a decir que no están ¿verdad? a los que están en Belén con los patores de que no están siendo cuestionadas estas elecciones municipales bueno esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!